Hola a todos los suscriptores de este canal de YouTube. En esta ocasión hablaré acerca de los métodos para calcular las cuentas incobrables. Existen tres métodos básicos para estimar las pérdidas por cuentas incobrables. Primero tenemos el método por el porcentaje de ventas, el método por el porcentaje de clientes y el método por cancelación directa. En el método del porcentaje de ventas, este estima las pérdidas en cuentas incobrables utilizando un porcentaje de las ventas netas a crédito para llegar a una cantidad razonable. Y para determinar la tasa estimada es necesario examinar y analizar el porcentaje de las pérdidas experimentadas sobre el total de las ventas netas de periodos anteriores. Después se aplica el porcentaje estimado al total de las ventas de crédito del periodo menos el importe de las devoluciones y bonificaciones sobre ventas. Para entender este método tenemos el siguiente ejemplo. En este caso la empresa realizó durante el año 2017 ventas a crédito por el valor de 1.200.000. Existieron devoluciones sobre ventas por el valor del 5% sobre este monto. Y rebajas sobre ventas por el valor de 5.000. Después de una revisión, el contador estimó que el 1.5% de las ventas netas a crédito iban a ser registradas como incobrables. El cálculo es el siguiente. Partimos de nuestras ventas netas que va a ser igual a nuestras ventas totales menos las devoluciones sobre ventas menos las rebajas sobre ventas. Sustituimos los valores con los datos del ejemplo en donde nuestras ventas totales a crédito que se generaron fueron de 1.200.000. Le restamos el 5% que equivale a 60.000 y se le restan las rebajas sobre ventas. Llegando a obtener así un valor de 1.135.000. A este monto se le multiplica, en este caso por el porcentaje que había estimado el contador, que iba a resultar como incobrable, teniendo un valor de 17.025. Luego, definimos que para este ejemplo, la estimación por cuenta incobrable tenía un saldo acreedor de 8.000. Antes del ajuste de fin de año, este saldo de 8.000 se suma al saldo de 17.025 resultante del año 2017. Y para registrar la estimación para cuenta incobrable, se efectúa un cargo a la cuenta de gastos de venta y se acredita la estimación para cuenta incobrable, que para el ejercicio habíamos determinado el valor de 17.025. En el caso de la cuenta de estimación para cuenta incobrable en el balance general, podemos observar que esta había arrancado con un saldo inicial de 8.000 y el valor que habíamos determinado en nuestro ajuste al 31 de diciembre había sido de 17.025, por lo que el saldo neto de esta cuenta, para el momento de mostrarla en el balance general, va a ser de 25.025. En el caso de la cuenta de resultado, se había afectado la cuenta de gastos de venta, que podemos ver el ajuste que se efectuó por el monto igual de 17.025. Ahora, para la presentación, el balance general pertenece al activo corriente o activo circulante, podemos observar primeramente nuestra cuenta por cobrar clientes, que es de 1.135.000. Y a esto le vamos a restar la estimación que terminamos en el año de 25.025, llegando a obtener un valor neto para la cuenta, en este caso de cuenta por cobrar clientes, de 1.109.975. Continuamos con el segundo método, que es el porcentaje de clientes, y este estima el importe de las pérdidas en cuentas incobrables, tomando un porcentaje del saldo existente en la cuenta cliente. Y para llegar a un porcentaje razonable, es necesario analizar los cobros realizados durante un periodo determinado. Y la tasa o porcentaje determinado se aplica al saldo de clientes para obtener el importe del ajuste por cuentas incobrables y la estimación de estas cuentas incobrables. Para entenderlo, tenemos el siguiente ejemplo. En el año 2017, el libro mayor de una empresa muestra un saldo de la cuenta de clientes por 2.200.000. Para esto, la experiencia que se tiene de años anteriores nos indica lo siguiente, que para los años comprendidos del 2013 al 2016, existían variaciones en los saldos de clientes y las cuentas incobrables. Para determinar este porcentaje de cobro dudoso, se realiza una fórmula en donde vamos a tomar en cuenta nuestras cuentas incobrables y lo vamos a dividir entre el saldo de clientes. Para esto, podemos observar la variación estadística que se viene generando en cada uno de los años del 2013, el 2014, el 2015 y el 2016, determinando así que nuestras cuentas incobrables, la variación que existió en estos años que estamos analizando y que tenemos de experiencia, es para el acaso de estas cuentas incobrables, 122.000. Y lo dividimos entre el saldo de clientes que equivale a un total de 5.850.000. Llegando a efectuar esta operación, tenemos como resultado un 2.08% de porcentaje de cobro dudoso. Ahora, en el caso, en este caso, que la estimación se obtiene multiplicando el saldo de la cuenta por cobrar del año 2017 por el porcentaje resultante de los años anteriores, ¿Qué herda se refleja de los 2.200.000 que teníamos en nuestro saldo? Lo multiplicamos por el porcentaje que habíamos determinado anteriormente, llegando a tener así un valor de 45.760. Si la cuenta de estimación por cuenta incobrables, suponiendo que tenía un saldo acreedor de 7.500, en este caso se debe restar a la estimación resultante porque había sido registrado. Lo restamos, ¿verdad? Y el asiento de ajuste que se efectuaría para registrar, en este caso, la pérdida en cuenta incobrables, sería un cargo a la cuenta de gastos de venta y un crédito a la estimación por cuenta incobrables. Y el tercer método, que es método por cancelación directa, en este caso, las empresas pequeñas que tienen muchos clientes, tal vez quieran esperar hasta confirmar que no pueden cobrar la cuenta específica de un cliente, antes de hacer cualquier ajuste en relación con las pérdidas por cuenta incobrables, aunque cuando es evidente que una cuenta es incobrables, se utiliza este método de cancelación directa, en donde se hace un cargo a la cuenta de gastos de venta por el importe adeudado y se abona a la cuenta del cliente. Un ejemplo, ¿verdad?, para esto, tenemos que el 31 de diciembre del 2017, la empresa recibió la noticia de que el cliente, Jorge Rodríguez, se había declarado en bancarrota. En el mayor de las cuentas por cobrar de la empresa, este cliente tenía un saldo de deudor de 15.000. Lo que se hace aquí, para registrar la cancelación, es lo siguiente, se realiza un cargo a la cuenta del gasto de venta y se acredita la cuenta de cliente. En general, no se cancela como incobrable la cuenta de un cliente, sino hasta que, como se había mencionado, que todas las gestiones de cobro posible hayan sido infructuosas o no hayan dado ningún resultado. Para demostrar la cancelación de la cuenta de cliente, se hace un cargo a la estimación por cuenta incobrable y se abona a la cuenta de cliente siempre y cuando la estimación se haya previamente realizado. El ejemplo de esto es que, en este caso, al 31 de marzo del 2017, la empresa continental recibió la noticia de que la compañía de muebles se había declarado en quiebra. En el mayor de la empresa continental aparece la compañía de muebles con un saldo deudor de 7.500. El acento para registrar esa cancelación sería efectuar un cargo a la cuenta de estimación por cuenta incobrable y un crédito a la cuenta de cliente por el monto que tenía en este caso la compañía muebles S.A. por 7.000. Ahora, en el caso de una reapertura de la cuenta de cliente, en ocasiones, en una fecha posterior, puede cobrarse en forma total o parcial una cuenta que se había cancelado por incobrable. Cuando se recibe el pago, se debe revertir el acento de cancelación volviendo a llevar a la cuenta a los registros para poder hacer, en este caso, todo lo asiento en la cuenta del cliente. Y para esto tenemos el ejemplo, suponiendo que la compañía, en este caso, muebles S.A., se había cancelado por incobrable el 31 de julio del 2017, se hace el siguiente registro, un cargo a la cuenta de estimación por cuenta incobrable y un crédito a la cuenta de cliente. Ahora bien, el 1 de diciembre del 2017, la empresa continental recibió un cheque de la compañía muebles S.A. por 5.000 en concepto del pago parcial de la cuenta que tenía atrasada. El registro que se procede a hacer para reabrir la cuenta previamente cancelada sería un cargo a la cuenta de cliente y se acredita la estimación por cuenta incobrables, que en este caso fue por 5.000. Y para registrar el efectivo recibido, en esta cuenta realizamos un cargo a la cuenta de caja o banco por los 5.000 y se acredita la cuenta de cliente por 5.000. Y para cualquier otro pago adicional que se reciba por parte del cliente, se haría prácticamente el mismo registro. De esta manera, se ha explicado, ¿verdad?, los métodos, los tres métodos que existen para calcular o determinar las cuentas incobrables. Invitándoles que se suscriban a este canal para siempre obtener toda la información contable.